El inicio de la ceremonia de matrimonio civil comunitario con motivo de la celebración por el Día de la Madre organizado por la Municipalidad Policial de Cañete y a cargo de la sugerencia del registro civil. Muy buenos días con cada uno de los presentes. Es un momento muy especial para cada uno de los contrayentes y de verdad queremos felicitarlos por asumir esa gran responsabilidad el día de hoy para que ustedes regularicen su situación en muchos casos y en otros, junten esos lazos de amor para toda la vida. Qué bueno que hayan primero contraído matrimonio religioso a alguna de las parejas y ahora civilmente nosotros como autoridades vamos a proceder a hacer el acto correspondiente. Yo quiero en primer lugar también agradecer la presencia de la regidora provincial María Luisa Fernández quien es la presidenta del área de desarrollo social, de la Comisión de Desarrollo Social, a la secretaria general, la señora María Sánchez quien es la responsable de los registros civiles, también el doctor Salinas. Quiero saludar también a cada uno de los familiares que el día de hoy se encuentran muy emocionados y muy felices porque están compartiendo la felicidad de cada uno de ustedes y en especial saludar a ustedes. De verdad, con mucho cariño, este día siempre lo recordaremos, voy a tener el alto honor de casarlos a cada uno de ustedes y de verdad también dirigirme a los varones mañana es un día muy especial, es el día de la madre, por eso creímos por conveniente llevar a cabo en este día y en esta fecha especial este matrimonio civil. Y qué bonito regalo, qué bonito regalo para sus esposas, para las madres de sus hijos que ustedes puedan, como les dije al inicio, regularizar su situación y también contraer matrimonio. Así que muchas felicidades para cada uno de ustedes, a los familiares también, que siempre, siempre se mantenga esa unión, ese amor, a pesar de las dificultades, a pesar de los problemas, porque en una pareja siempre va a haber dificultades, siempre va a haber problemas, pero lo más importante es la comprensión, siempre conversen, siempre dialoguen y siempre lleguen a entendimientos muy saludables por los hijos y por sus generaciones. Así que felicidades, fuertes palmas a ver para cada una de las parejitas que el día de hoy van a contraer matrimonio civil. Felicidades en nombre de la Municipalidad Provincial de Cañete, de los regidores provinciales, quienes hablan como alcalde y cada uno de los funcionarios de la Municipalidad que hacen posible este matrimonio civil. Don Nazario Adolfo Bendezú Anchante, ¿quiere usted contraer matrimonio con Doña Gina Anabel Cruz Aguana? Sí. Doña Gina Anabel Cruz Aguana, ¿quiere usted contraer matrimonio con Don Nazario Adolfo Bendezú Anchante? Sí. En nombre de la ley, declaro que habéis contraído matrimonio. Felicidades. Fuertes palmas a la segunda pareja que está en estos momentos contraiendo matrimonio civil. Don Eulogio Vera Vargas, ¿quiere usted contraer matrimonio con Doña Antonia Gutiérrez Sánchez? Sí. Doña Antonia Gutiérrez Sánchez, ¿quiere usted contraer matrimonio con Don Eulogio Vera Vargas? Sí. En nombre de la ley, declaro que habéis contraído matrimonio. Felicidades. Con todos los presentes, es un honor hacer el brindis de honor en presencia de todos ustedes. Que este brindis signifique mucho. El inicio de su etapa matrimonial, ya sea religioso en algunos casos, o el matrimonio civil. Que esta fecha sea memorable en la vida de todos ustedes. Para la felicidad de la pareja, la felicidad de los hijos que vengan o de los que ya tengan, y para toda la familia en general. Sabemos que durante la unión matrimonial pueden existir muchas dificultades, pero yo sé que con el amor que hoy día ustedes se profesan, van a poder superar todas esas dificultades y van a llegar a concluir sus vidas en esa unión. Muchas felicidades a todos ustedes y éxitos como pareja, como matrimonio. Salud. 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 Gracias por ver el video.